Y me sube el grito, el mexicano privado, ¡sale! Señores, voy a contarles un corrido verdadero Y para que me vayale a bonito mi gente de Cedrado, también es como dos años En este río de un caballo, que se llamaba el joveno Señores, voy a contarles un corrido verdadero El extrañado caballo, que se llamaba el joveno Los dos seguidos de Cedrado, un caballo, que se llamaba el joveno ¡Vamos! 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 ¿Dónde está todo lo que está? ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!